Acá son más sus amigos de la Brasa Norteña Están solicitando un tema por ahí para todas las maquichis Esto se llama El Brinca Brinca y dice así Y ahora tenemos en los teclados a Fernando Carvajal Y suena la flauta, así Ven a bailar, ven a gozar, ven a gritar compa Manuel Mírame bien, le enseñaré como le debí usted hacer Ven a bailar, ven a gozar, ven a gritar compa Manuel Ven a vivir, le enseñaré como le debí usted hacer Ebrinca, brinca, 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 suave Hace la vida y como la rosa se marcha en un país Ebrinca, brinca, 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 suave Hace la vida y como la rosa se marcha en un país Y ahora tenemos a Simón Gurrona en sus bombos mágicos Y suena la batería, así Ven a bailar, ven a gozar, ven a gritar compa Manuel Mírame bien, le enseñaré como le debí usted hacer Ven a bailar, ven a gozar, ven a gritar compa Manuel Mírame bien, le enseñaré como le debí usted hacer Ebrinca, brinca, 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 suave Hace la vida y como la rosa se marcha en un país Ebrinca, brinca, 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 suave Hace la vida y como la rosa se marcha en un país Y ahora tenemos en el saxofón Albuero Gálvez Y Lopita Así Hay que dar un complecius ¡Chau!